En su defecto tenemos el hecho de que nuestros directivos y nuestro sindicato nos está apoyando, eso no lo tenemos en duda, pero a nivel federal, pues sí, como no somos hospitales primera línea COVID, se nos está haciendo un lado para la vacunación, con el hecho que tenemos ya muchos pacientes hospitalizados, digamos ahorita en el área COVID tenemos dos pacientes. ¡Vacunas! ¿En qué quiere nuestra familia? ¡Vacunas! ¡Queremos vacunas! ¡Queremos vacunas! ¡Queremos vacunas!